Señoras, señores, autorizó Cristaldo y está en marcha el fútbol. Ya juegan Pastoreo y Soldamérica. Sale jugando rápidamente Víctor Barrios. Barrios mete pelotazo largo arriba para que vaya a buscar Mora. Qué bien paró Mora. Qué pase para Cabreras el gol. ¡Gol! ¡Gol de Soldamérica! Para eso ingresó Ariete, Lizando Cabrera. Pero qué bien lo hizo Bonita primero en el control. Y después el paso rápido para que sea filtrado para Lizando Cabrera. Que define el puntero. No quiere saber nada de freno. Landolfi lo gana 1 a 0. El árbitro dice final, señores. Ganó, ganó, ganó. Lo ganó Soldamérica que sigue en la cima de la tabla de la edición intermedia. Soldamérica va camino a Primera División, Landolfi. Le costó, pero sacó adelante. Un equipo que buscó más en este segundo periodo. Si ponemos en la balanza justamente...